¡Wilfenland! ¡Un podcast muy gay! Y gestión universitaria y muchas cosas más que no alcanzaron a poner aquí. Cada vez que tú dices especialidad de medicina tropical... ¡Tropical! ¡Tropical! Así se siente, ¿verdad? Ajá. Eh... Fernando... Sabemos que tú te identificas como él, ¿verdad? Sí. 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 En el episodio pasado, con el doctor, no en el pasado, de la semana pasada, eh... hablamos de PrEP y un par de cositas más. Entonces, ahora vamos a pasar a temas relacionados, pero un poquito más allá del PrEP y es de la salud sexual en general. Exacto. Y yo quería preguntarle, doctor, ¿cómo uno puede, si uno no vive en el polígono central, obtener servicios de salud sexual? De calidad. Ya. Reales. Tangibles. Eh... La pusiste difícil con el de calidad. Sí. No, no, no. Empezamos... Empezamos complicado. Porque estoy un poco harto de que todo sea en Santo Domingo. Sí. Lo que... Vamos a ver. Eh... Yo creo que es prudente y es importante que definamos lo que significa salud sexual y reproductiva. Ok. Porque así es como se llama completamente la definición que la Organización Mundial de la Salud desde el 74 había tratado de poder definir. Eh... De hecho, eh... solicitó a una comisión especial de especialistas en salud sexual. Yo no soy especialista en salud sexual, que se sepa, eh. Pero, eh... tratando de definir qué era lo que significaba eso. Y obviamente, eh... tratando de conseguir una definición común, eh... se dieron cuenta que lo que existía hasta el 74 no respondía necesariamente a incluir a todas las diversidades sexuales. Inclusive, dejaba muy atrás el hecho de los derechos de la misma mujer como tal. Entonces, la salud sexual, eh... tiene que ver mucho con el estado emocional y físico, y que sea de manera correcta, y que sea satisfactorio para la persona. Y eso significa que la salud sexual, entonces, no es solamente algo somático, no es solamente el cuerpo, sino que hay una serie de elementos que tienen que ver con la salud sexual que van más allá de lo que nosotros clásicamente vemos que es salud sexual. Que ir a hacerse pruebas de sífilis, pruebas de enfermedad de transmisión sexual, VIH, etcétera, etcétera. Sino que también es un acompañamiento de un especialista que no necesariamente tiene que ser un sexólogo, sino una persona que sepa también de la conducta humana. Entonces, dicho eso, se supondría que todos los centros que tienen departamento de salud mental deberían de brindar servicios de acompañamiento de salud sexual. Tiene mucho sentido. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la realidad eso no es así. Entonces, ahí voy a llegar... Ahí voy a llegar... Exacto. Entonces, ahí voy a llegar a tu pregunta. Ajá. Que dónde que lo vamos a encontrar y dónde es que se brinda. Eh... Existen muchos centros, eh... de manera privada que dan acompañamiento, eh... de salud sexual. Eh... Y de manera pública, eh... en muchas de los... de las instituciones que brindan PrEP, por ejemplo, se hace un acompañamiento también de salud sexual. Por muchas cosas y... y elementos fundamentales que tiene PrEP como tal. Que tiene que ver mucho con la conducta y el comportamiento de las personas. Porque PrEP, a pesar de que... Y eso lo mencionamos, eh... en el capítulo anterior. Vayan a verlo. Eh... La... No es un momento. Sino que va a ser momentos que van y vienen. Hay personas que no necesariamente entienden que van a necesitar ni que necesitan PrEP todo el tiempo. O sea... Pero la pregunta es qué va a pasar cuando no estés tomando PrEP. Va... ¿Tendría alguna modificación tu comportamiento para reducir el riesgo que tú pudieses tener para adquirir el VIH? Exacto. Bueno, pues entonces, para eso se supone que debe de ocurrir durante PrEP ese, esa intervención. ¿Cómo yo te acompaño a ti? A que después de que tú no lo estés utilizando, entonces tú puedas reducir riesgos o modificar algunas conductas que tal vez te pongan en riesgo. Y, obviamente, en eso se han identificado muchísimas otras cosas que tienen que ver con la salud sexual de las personas. Casi siempre nosotros pensamos que dentro de la diversidad solamente existen riesgos biológicos, como yo tengo relaciones sexuales, con cuántas personas yo tengo relaciones sexuales, si yo uso condones, si no uso condones, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay muchas otras, hay muchas otras características que desafortunadamente la clasificación del DSM-5 las incluye como trastornos, pero son simplemente distorsiones de la conducta sexual que también representan un mayor riesgo a muchísimas otras cosas. No solamente son ITS y enfermedades transmitidas por vía sexual, sino que tienen que ver con el riesgo que tú tienes en ese comportamiento. Por ejemplo, cuando tú tienes alguna, algún tipo de filia que ponga en riesgo tu seguridad como persona porque tú necesitas hacerlo en un espacio que es oscuro, que es peligroso, que puede alguien agredirte, que puede... Tú estás poniendo en riesgo tu vida. Desafortunadamente tú no lo entiendes como eso. Por eso tú necesitas un acompañamiento. Tú necesitas que alguien te ayude a poder identificar eso como un problema o como algo que pone en riesgo tu vida. Para no decirle problema, porque eso es importante. Entonces, dicho eso, en la actualidad cerca de 14 centros van a estar funcionando. En la actualidad ya hay 9, 11, perdón, en funcionamiento de PREP que tienen acompañamiento de salud mental porque necesitan pasar primero por un departamento de psicología. Lo que yo creo que muchas veces ocurre es que tal vez la prisa de la atención no permite que ocurran esas conversaciones. Y yo creo que a veces la gente va al centro y dice, yo vine por tal cosa. Y es como que determinista. O sea, yo fui a eso. Entonces, a veces yo creo que también nosotros como proveedores deberíamos de abordar más a las personas para identificar. Hay otros que no. Hay otros que llegan y dicen, mira, yo también creo que yo necesito ayuda con tal o tal cosa. Y es un poquito como más fácil. La verdad, principalmente cuando estamos hablando de diversidades sexuales. Que no necesariamente nuestros proveedores de salud están acostumbrados con el lenguaje o con el abordaje, pero sí tienen el interés de poder ayudarte. Y buscan la forma como de, vamos a mandarte para dónde está la gente. O mira, yo conozco a tal persona que está en COIN que te pudiese ayudar. O bueno, desafortunadamente, como tú decías, pero es otra alternativa. En el Polígono Central hay varios centros que hacen también acompañamiento porque hay muchos especialistas de la salud mental que tienen también especialidad en sexualidad humana. Cuando te hablaste de esos 11 centros, ¿ esos 11 centros están en Santo Domingo? No. Ok. Yo te iba a preguntar, de esos 11, ¿cuáles están fuera de Santo Domingo? Mira, está el Morillo King en La Vega, que es uno de los centros que se aperturó después de la pandemia. En Santiago está el Cabral Ibaez, que también es un centro público. Que de hecho, tengo que decir, por conocimiento de causa, que son personas que yo conozco porque se formaron conmigo. O sea, yo los entrené en la administración de PREP y viéndolo de manera integrada con el equipo de COIN. En Higüey, ya el Hospital de la Alta Gracia, que antes era un hospital maternidad y ahora hay un hospital general que se construyó en la gestión pasada, que ya abrió también su unidad. Las unidades clásicas. En La Romana hay una que está en Clínica de Familia. En San Pedro de Macorís está en Clínica Esperanza y Caridad. Estoy siendo como muy... ¿Puedo irlo mencionando todo? Total. Claro que sí. Claro que sí. Perfecto. Entonces, en el Pina, en San Cristóbal, también ya está funcionando la unidad de PREP, que es muy bueno porque nosotros vemos muchos pacientes, muchas personas que vienen de San Cristóbal para Santo Domingo. En San Cristóbal hay una. Entonces, a veces le tenemos que decir, no, pero porque tú no te... Claro. No te ves allá, no tienes que coger para acá. En Puerto Plata también tenemos una unidad en CEPROCH, que está... que es una de las primeras unidades que empezó con nosotros a implementar PREP. Y bueno, en Santo Domingo IDEF, el IDCP, el Instituto de la Piel, el IDEF, el virológico y COIN, que es el Centro de Orientación e Investigación Integral. De manera general, esos son los que ya están funcionando y hay varios más que ya están en lista para empezar este año también, que incluye el Centro Sanitario, que es una unidad grandísima aquí también en Santo Domingo, el Hospital Salvador Begutier. O sea, ya hay una expansión que nos ayuda un poco a descentralizar porque... Y es verdad lo que tú dices. O sea, al final, todo el mundo tenía que ir como que a los mismos sitios. Y tratando pasaje y transporte, eso es una barrera de acceso. Claro. Entonces, yo creo que eso también ayuda mucho a descongestionar un poco el centro. Pero donde yo sí sigo pendiente y me sigue preocupando mucho, sigue siendo el sur. Pero eso ya es algo que hemos conversado. Las autoridades están muy abiertas a explorar la posibilidad de que por lo menos Barahona y San Juan de la Maguana puedan tener también unas unidades. Aunque allá vamos a tener que hacer mucho trabajo de esto que estamos haciendo aquí, educación. Porque hay muy poco conocimiento respecto a medidas preventivas actuales e inclusive el abordaje. Desafortunadamente, dentro de las diversidades sexuales vemos mucho sesgo de acceso a los servicios. Siempre se piensa que lo que tú tienes que ir a la unidad es solamente porque tú te tienes que hacer una prueba de VIH. Y no. O sea, tenemos que también generar demanda porque muchas ocasiones están ahí. Inclusive nosotros, y para ponerte un ejemplo, hace 2018, 2019, previo a COVID-19, y teníamos un estudio justamente haciendo Papá Nicolau Anal para la identificación temprana de virus de papiloma humano en hombres que tienen sexo con otros hombres y mujeres trans. Y casi no iban. Y era gratis. Entonces, tú sabes, siempre tratamos de que, mira, dile a otro, dile a otro, dile a otro. Pero, eh... Si tú no entiendes eso como una necesidad y como algo que es útil para tu salud, entonces es un poco más difícil. Entonces, yo creo que tenemos que educar un poco más. Eh... Eso yo creo que es una asignatura pendiente. Ya no lo estás haciendo. Eh... Sí, sí. Sí, sí. Sí, se hace. Lo que pasa es que como es una... Es un estudio muy especializado. Se... Se quedó solamente en algunos centros. Entonces... Tú le puedes dar promo ahora, si tú quieres. Se queda... Se... Por ejemplo, pueden ir a IDEF. Lo pueden solicitar en IDEF. Pueden ir a... ¿Cómo lo solicitan? A COIN. Cuando vayan a su consulta de, mira, voy a hacerme una prueba de VIH o... ...voy a PrEP o voy a hacerme cualquier otra cosa. Eh... Miren, ¿ustedes están haciendo el Papá Nicolau Anal para la identificación de virus de papiloma humano? Eh... Sí. Ah, bueno. Listo. Yo me lo quiero hacer. Es una... Es un... Es una medida de prevención. O sea, lo tenemos que tener en cuenta porque, de nuevo, históricamente solamente se habla de Pap en las mujeres. Y Pap en el cérvix. Pero es que Papá Nicolau es una tensión. O sea, es un mecanismo de coloración. Es una técnica de coloración. Si yo tomo una muestra de la piel. Si yo tomo una muestra de la boca. Si yo tomo una muestra de cualquier cosa. Yo la puedo teñir con técnica de Papá Nicolau. Ok. Así que, tomar una muestra de el ano también se puede hacer por una técnica de Papá Nicolau. ¿Eso duele? No. Para nada. De hecho, es mucho más fácil que en el caso de las mujeres biológicas que tenemos que utilizar un espéculo. En el caso del ano no se necesita utilizar un espéculo. Es solamente una brocha, se toma la muestra y se terminó. Y la mayoría de los cánceres de recto que son detectados, por ejemplo, en el caso de hombres, se asociaron en algún momento con virus de papiloma humano. Pero no se identificaron a tiempo porque eso no es parte de un pesquisaje y porque, de nuevo, asociamos solamente el ano con el coito receptivo. Y el virus de papiloma humano se puede mover de un lugar a otro, inclusive con el roce. Por ejemplo, con el roce del pene, en el juego, en cualquier situación previa al coito, puede pasar que se mueva de un lugar a otro y no necesariamente significa que se infectó porque tuvo sexo ano receptivo, por ejemplo. Una pregunta. ¿Por qué siempre asumen o siempre dicen o hablan de los hombres que tienen sexo con hombres y las mujeres trans como ano receptivo? Porque también los hombres heterosexuales y las mujeres heterosexuales tienen sexo anal. Sí, sí, sí. Por supuesto. Sí, no. Lo que pasa es que lo traje a colación porque justamente en el caso de las poblaciones HCH y trans, hay un poco más de conciencia. En el caso de las relaciones heterosexuales, el reto es muchísimo mayor. O sea, estamos hablando de derivar muchos otros elementos que tienen que ver también con educación, ¿eh? Claro. Porque todo esto tiene que ver con educación, Fernando. Al final del día, seguimos pensando que la boca solamente se usa para comer. Ajá. Y muchos especialistas y muchos especialistas siguen diciendo que el ano no es un órgano sexual, ni la boca tampoco. Entonces... No sé. Eh... Creo que tenemos todavía que... Que abrir muchas mentes. ...que entender un poco mejor de qué va la sexualidad porque nuestra especie es así. O sea, así no lo entendemos. Yo escuché un chisme de que a ti no te gusta la palabra preservativo. ¿What? Eso fue una cosa que me llegó, una información que me llegó. ¿Por qué? ¿Es verdad? Eh... ¿Qué se está preservando? Exacto. Mira, la... ¿Quién fue que me dijo a mí eso? Hace muchísimos años me dijo, la palabra tiene poder. Y cuando tú verbalizas algo, tú estás afirmando algo. O sea, significa que tú entiendes lo que tú estás diciendo. Y cuando tú analizas la raíz etimológica de las palabras, tú te preguntas. Eso es lo mismo que tú acabas de decir. ¿De qué que no estamos preservando? La palabra preservativo se... se adoptó para el uso de condones. Justamente con un maniqueísmo. Justamente para utilizar el concepto relacionado con el embarazo. Y obviamente... Claro. ...lo relaciono con el embarazo porque así yo también puedo decir que los preservativos son un mecanismo de evitar que la divinidad de Dios se exprese a través del embarazo. Uh-huh. Y puedo decir que el condón también es malo para utilizarse en situaciones de esas. Entonces, el concepto de la palabra como tal, la palabra condón, eh... se acuñó, eh... Porque quien lo... quien lo planteó por primera vez como un mecanismo de prevención, eh... durante las relaciones sexuales, no necesariamente de la reproducción, sino por muchas otras cosas. Tenía que ver mucho con la salud sexual. En ese momento, en los 1600s, eh... La enfermedad, eh... gálica, que era como se le llamaba de modo gálico, eh... era la sífilis. Uh-huh. Y... y era una de las enfermedades muy prevalentes en las cortes reales. Entonces, Carlos II, eh... tenía unos problemas porque él tenía múltiples parejas sexuales. Y Colonel Condón, que era su médico, eh... de cabecera, le recomendó utilizar un mecanismo para que no se infectara. Lo que se hacía, en realidad, él no lo descubrió porque, eh... hay registros históricos de condones de los egipcios. Y lo que se utilizaba era piel de los intestinos o de la vejiga de los animales, eh... para utilizarlo como un capuchón. De hecho, eh... también se piensa que la palabra, eh... condón, eh... es una derivación de guanto. Porque en... en italiano se utilizaba esa palabra para hablar porque era... funcionaba como si fuera una guantilla, eh... de superficie. Y de nuevo, tenía que ver con la prevención de las ITS, más que otra cosa. Por consiguiente, cuando nosotros hablamos de preven... preservativo, perdón, de lo que estamos hablando es de preservarnos del embarazo. Uh-huh. Entonces, eh... indirectamente estamos afianzando una... una nomenclatura que se utiliza, inclusive hasta para... en contra de... de... de muchas de las demandas sociales... ...que nosotros tenemos. Igual, bueno, a ver... que tú vas a encontrar muchos expertos que lo usan indistinto. La verdad que sí. Pero tú tienes que entender de qué tú estás hablando. Es como cuando, eh... tú me preguntabas sobre el tema de las... de la salud sexual. Pero, ja, ¿de qué estamos hablando de la salud sexual? Porque es que cada... casi siempre asociamos una cosa como final. Como, esto es para esto. Y ya. Y se acabó la historia. Y por eso es que nos dicen que la boca, eh... no es un órgano sexual, por ejemplo. Ja, 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 ja. Vil mentira. Ja, ja, ja. Venga acá. Hablando... ya que tú... eh... trajiste a colación el tema del VIH... Eh... ¿Cómo estamos nosotros con el conteo de población que vive con... con VIH en República Dominicana? Eh... Que se conozca, claro. Porque... Bueno, eh... mira. VIH, malaria y tuberculosis son tres prioridades... eh... del país. Porque son indicadores nación. Son indicadores país. Eh... como la mortalidad materna. Uh-huh. Como la mortalidad neonatal. Eh... que los números tienen que estar ahí todo el tiempo. Eh... este mes fue... eh... perdón, recientemente... eh... pasó el día mundial de la tuberculosis. Y... eh... y son... son números que uno siempre tiene que manejar. Eh... se estima que cerca de 72 mil personas viven con VIH en la República Dominicana. Eh... con... un rango de variabilidad de 79, 83 mil aproximadamente. Son números que... eh... son lo que son. No son ni malos ni son buenos. Porque realmente la pandemia... eh... en la República Dominicana se ha estabilizado desde hace más de 10 años. O sea, nosotros tenemos... eh... desde el punto de vista epidemiológico es como si nosotros hicimos una meseta. Uh-huh. Y en vez de bajar... y en vez de subir... Se mantuvo. ...lo que hemos mantenido... una población que ha ido alimentando... lo que hemos visto es un desplazamiento poblacional... ...que va alimentando esa prevalencia. Eh... con una incidencia muy baja. Se estima... eh... en población general... ...que la prevalencia es de 0.91% de la población dominicana. Bien. Sin embargo... ...tú me dirás... oh... wow... pero es bastante baja. Eso... eso siento yo en mi cabeza. Eso no es un problema. Sin embargo... yo te digo... pero... sí... pero... sí... tenemos todos los días... casos nuevos. Uh-huh. O sea, hay personas que se siguen infectando. Entonces tú me dices... ok... pero... pero son dominicanos... ...común y corriente que se están infectando. Yo te digo... no. Son poblaciones específicas que se están infectando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una epidemia de VIH concentrada en la República Dominicana. Es decir... que se infectan como si fueran nichos de población. Uh-huh. Y... ¿por qué? Porque hay elementos de vulnerabilidad que provocan que esa población sea más vulnerable... ...para infectarse con VIH que otras. Y si... tú me dices... entonces ¿quién alimenta esa línea de nuevos casos? La población trans en nuestro país, el 33% de las personas trans testeadas tienen VIH. ¿Y por qué la población trans tiene una población tan amplia? Bueno, él habló de marginalidad. Porque tú tienes... porque tú tienes una serie de determinantes sociales... Uh-huh. ...dentro de la población trans que las excluyen. Y digo las porque... ...curiosamente la población que más hemos estudiado en... en transgénero son las mujeres trans. Y por esa razón te lo... te lo menciono de forma tan tácita. Eh... Baja escolaridad. Uh-huh. Uh-huh. Muy poco empleabilidad de forma regular. Muchas vulnerabilidades dentro del entorno familiar. Violencia. Violencia sexual. Todo eso provoca exclusión social y marginalidad. Y esa marginalidad también tiene una expresión en los servicios de salud. Creo que lo mencionamos en el capítulo anterior. Uh-huh. Y el autoestigma de la persona provocan que esa persona no llegue a los servicios de salud a tiempo. Y cuando lleguen, muy probablemente ya se ha infectado. Entonces, esa es una de las poblaciones. La segunda de las poblaciones que tenemos con mayor incidencia es la población haitiana. O sea, de nuevo, tenemos que entender que es una población migrante. Uh-huh. Que no tiene documentación. Que no tiene cómo insertarse de manera rápida dentro del servicio de salud. Y que carga consigo el... el peso del ser migrante. Uh-huh. Uh-huh. Pero el ser migrante no es en la República Dominicana un problema. O sea, lo que la mayoría de nuestros estudios ha revelado es que nosotros no tenemos un problema con la migración. Nosotros tenemos un problema con la pobreza. Uh-huh. Y con los parámetros de pobreza que culturalmente nosotros los dominicanos entendemos que generan que un migrante sea deseado o no deseado. Claro, la profobia es real. Exactamente. Entonces, ese... ese... ese componente que uno a veces no lo ve de forma muy simple, bueno, pues provoca que esa mujer o ese hombre no llegue a los servicios de salud ni en su país, pero tampoco aquí. Claro. Entonces, cuando llega aquí, vive junto con un grupo de personas que muy probablemente esa mujer tiene que dedicarse al trabajo sexual porque no tiene de otra. Uh-huh. O porque la obligan. O porque la abusan. Uh-huh. O por muchísimos otros... otros factores. Esa mujer se embaraza. Y esa mujer le transmite a su bebé el VIH también. Entonces, tú tienes dos indicadores ahí terribles. Entonces, tú tienes una infección por VIH que pudo haber sido prevenible, pero una infección en un niño que es 100% prevenible también. Uh-huh. Entonces, ese fenómeno se da. Y lo... y soy muy puntual con la migración haitiana porque hemos hecho estudios en migración venezolana en el que eso no ocurre. No ocurre. De hecho, las expresiones de... en estudios cualitativos en mujeres trabajadoras sexuales venezolanas son excelentes respecto a cómo nosotros las manejamos y las tratamos. Y la diferencia es la educación sexual. Muy probablemente lo que nosotros asociamos con pobreza y migración. Es que nosotros, el problema de nuestra... de nuestra impresión sobre el concepto de pobreza tiene que ver con la expresión de la pobreza. Tú eres negro. Tú tienes el pelo malo, como le llamamos aquí. Tú andas con ropa que no hay cara. Tú andas a pie. Tú andas como un indigente. Entonces, tú eres pobre. Entonces, yo no quiero... vete cerca. Y como yo no te quiero ver cerca, si tú llegas al servicio, mucho menos. Claro. Porque tú eres una carga. De hecho, esa ha sido la retórica que se ha utilizado en los últimos años respecto a la migración haitiana. Que es una carga. Y se repite. Y se repite. Y a ver, que si yo te lo digo desde el punto de vista mercurial... Bueno, pues yo te puedo decir, bueno, sí. Es que toda migración es un peso para el país receptor. Eso es así. Ahora, estamos haciendo algo diferente. Para que eso no se convierta en un efecto económico, si tú quieres. Porque la verdad es que al final del día, la regularización del proceso de la migración es culpa de las leyes que nosotros tenemos. Y de las cuales se imparten. Entonces, tú alimentas... Claro. Tú alimentas la irregularidad. Porque la irregularidad a ti te genera riquezas. Y entonces, se violentan los derechos... Los derechos de tercera generación y los de cuarta generación. Que son los derechos que ahora estamos peleando por. O sea, nosotros no hemos ni siquiera logrado que los derechos de tercera generación... Derechos humanos de tercera generación podamos llevarlo, inclusive, para nosotros como ciudadanos. O sea, todavía eso está pendiente dentro de la agenda. Entonces, imagínate tú que nosotros estamos hablando de derechos humanos de cuarta generación de inclusión. ¿Con qué fuerza? Es que es muy complicado. O sea, es que es muy difícil. Es de los derechos del ecosistema. O sea, es que es muy difícil. Porque no hemos logrado ni siquiera hacer que la gente tenga seguridad social. Que es un derecho humano de tercera generación. Entonces, eso se le violenta. Y eso va generando, obviamente, que la epidemia de VIH se siga alimentando. Y, obviamente, yo te puedo decir grandes cosas positivas que sí tenemos, que sí son muy buenas. Es que el tratamiento para VIH en la República Dominicana es pagado por el gobierno dominicano. O sea, poder decir que por lo menos somos responsables del tratamiento de esas personas que lo necesitan, yo creo que eso es una gran ganancia. O sea, yo creo que eso es muy bueno. Y sabiendo que en países desarrollados no es así. Claro. Exactamente. O sea, eso es un logro. Eso es un gran logro. De hecho, voy más allá. Decir que tenemos PrEP gratis es una gran cosa. O sea, de verdad es una gran cosa. Entonces, yo creo que tenemos que sacarle ventaja más a eso y también llamar un poco la atención. Porque yo les mencionaba a ustedes en un capítulo anterior que el mismo estigma asociado a la enfermedad que se generó durante los 80 y principios de los 90 es lo que hace que la gente no llegue a los servicios de salud. Entonces, tú no llegas, pues tú no demandas el servicio y tú no lo usas. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para llamar a la atención a que, hey, tenemos que ponerle atención a esto también. O sea, no es solamente que ya tenemos tratamiento. ¡Qué bueno! Y que ya yo sé que si me da VIH hay tratamiento. ¡Qué bueno! Pero nosotros no queremos que tú necesites tratamiento por VIH. En realidad no queremos eso. O sea, lo que queremos es que no ocurra. Y no ocurra. De la única manera que eso no ocurra es con el conocimiento. El conocimiento da poder. Y el conocimiento... Muchos estudios han revelado que cuando una persona se realiza una prueba de VIH, durante seis a doce meses después de conocer su estatus de VIH, tiene más conciencia cuando tiene algún tipo de práctica sexual. O sea, ¿que una persona con VIH se cuida más? No. Una persona que se hace una prueba de VIH... Ok. ...que sabe cuál es su estatus, dígase negativo o positivo... Sea negativo o positivo. Exacto. Tiende a ser más consciente de su salud. Claro. Inclusive, empieza a preguntarse cosas de su salud que antes no se preguntaba. O sea, es más consciente inclusive de ir al servicio de salud a buscar otras cosas. ¿Cada cuánto usted se hace una prueba? Lo recomendable es que toda persona sexualmente activa, cada seis meses se haga una prueba. ¿Y usted, doctor, se la hace cada seis meses? Cada seis a doce meses. ¿Y a usted le da miedo hacerse la prueba del VIH? No. Es súper interesante. Qué bueno que tú me lo preguntas porque curiosamente eso es lo que todo el mundo dice. Que yo no... Mira, yo... A mí me invitaron a una clase esta semana. Y yo siempre le pregunto a los muchachos de la universidad... ¿Cuántos de ustedes que son sexualmente activos... No me tienen que decir cuáles son, eh? ¿Cuáles son sexualmente activos? No me interesa. Yo lo que quiero que ustedes me digan... ¿Cuándo fue la última vez que ustedes hicieron una prueba de VIH? Es sorprendente. Como menos del veinte por ciento se ha hecho una prueba de VIH alguna vez en su vida. Yo te estoy hablando de personas que ya se van a graduar. O sea, no te estoy hablando tampoco de teenager, eh. Te estoy hablando de veinte y pico, veinticinco, etcétera, etcétera. O sea, ya van a ser profesionales. De la salud. Y todavía le tenemos miedo... Eso... Eso cuando usted va... ...a hacernos la prueba de VIH. Eso cuando usted va a dar una clase que usted va a ser el profesor durante varios meses. Eh... ¿O fue una clase especial? No. Esa fue que me invitaron. Esa fue como profesor invitado. Ok. No. Pero a mi clase de que yo siempre lo hago, siempre se lo... No. Yo soy insoportable. Porque le pregun... Le quería como sugerir, si no lo hace, que le haga esa pregunta al principio. Sí, sí, sí. Y que se la haga al final también. No, no, no. Sí, sí. En la... En la... Yo... Yo dicto Medicina Tropical justamente. Tropical. Y en la... La segunda conferencia de la... De la asignatura de VIH en el Trópico justamente. Y terminamos con esa... Con esa conversación justamente. El tema de prevención. Y al final hablamos de terminantes sociales. Eh... Que es uno de los últimos... De las últimas conferencias. Y yo vuelvo otra vez a hablar justamente de VIH. Entonces, hago eso. Hago mucho el... El hincapié. Eh... Se ve... Pareciese como que VIH. No quiero parecer monótono. Uh-huh. Con el tema. Pero inclusive yo aprovecho y hablo de... De... De muchas otras cosas de manera integral. Porque es que, de nuevo, nuestra población joven no entiende que eso es importante. Que inclusive ir al médico no es importante. Y yo recuerdo cuando empezamos en la formación de los profesionales que iban a trabajar con PrEP. Yo les decía, ustedes tienen en sus manos la posibilidad de hacer un cambio en el sistema de salud. Y todos siempre se quedaban como mirándome porque yo... Porque no entendía muy bien qué significaba eso. Porque, bueno, que... Ah, ya viene esto de decir que vamos a eliminar el VIH. Eso es todo aquello. Y yo les decía, no. Ustedes tienen en su consulta a la persona que nunca va al centro de salud. Ustedes tienen frente a ustedes la gente joven. Uh-huh. Que está muy ocupada. Que va a la universidad. Que tiene una vida sexualmente activa. Que nunca va al médico. Porque como no tiene nada, no va al médico. Entonces ustedes lo tienen en frente a ustedes. Es el momento mágico para ustedes preguntarle si tienen las vacunas puestas. Porque los adultos se ponen vacunas. Sí. Ustedes tienen el momento clave para ustedes poder detectar si hay algo en la esfera de la salud mental que necesite ayuda. La mayor... La gran parte de nuestros jóvenes tiene algún tipo de necesidad de salud mental. Uh-huh. Para no darte un diagnóstico. Sí. ¿Ven? Es un buen momento para tú decir, ve acá. Yo te noto como ansioso. Yo te noto como... como depresivo. ¿Qué está pasando? O sea, vamos a aprovechar esas oportunidades. De nuevo, que lo que pasa es que estamos cambiando un paradigma. O sea, estamos hablando de un sistema de salud que es meramente asistencial a un sistema de salud que tiene que mirar hacia el nivel primario. Que es lo que no tenemos. De hecho, en nuestro país, una de las grandes deudas que tiene todavía el sistema de salud nuestro es la implementación de las... del servicio de atención primaria. O sea, el día que nosotros podamos tener una red de clínicas de atención primaria, el sistema de salud de nosotros va a cambiar. El problema es que hay muchos intereses al respecto. O sea, tú tienes muchas clínicas privadas que deberían de estar funcionando como si fueran niveles de atención primaria. Pero no. Esa clínica de atención primaria tiene el oftalmólogo, tiene el cardiólogo y la gente, en vez de ir a donde un médico familiar o un médico internista, va al oftalmólogo directamente. O va al neurólogo por un dolor de cabeza. Y probablemente sea algo somático que necesita otra intervención. Pero el neurólogo de lo que sabe es de su cabeza. O sea, él no sabe de otra cosa. Él no indaga. Y por eso la atención primaria nuestra es tan débil. Entonces, hay muchas... Por ejemplo, hacer la prueba de BH debería ser... Debería de ocurrir en todas las unidades de atención primaria. Y no deberían de existir unidades de atención primaria. Me van a matar. Pero no deberían de existir. No deben de existir. ¿Quién te va a matar? Estás bien. Lo que coordina las unidades... ¿Eh? Pecañas si tú te sientes en peligro. Sí. Las unidades de BH en otro país no tiene sentido que existan. Debería de existir unidades de atención primaria que tengan ahí mismo. BH. Tuberculosis. Malaria. Todo el programa. Claro, que yo veo que... De atención primaria. Que, por ejemplo, el COIN se maneja como si fuera un centro de atención primaria. Sí, sí, sí. Así es como se maneja. De hecho, tiene... Deberían de... Pero... Pero ahí voy. O sea, eso es COIN. Uh-huh. Tú sabes. O sea, ojalá... Y pudiésemos tener mucho de eso. Uh-huh. Porque... Porque eso te permite a ti, obviamente, primero... Descentralizar los servicios. Descongestionarlos. Tú tienes a un moscoso poello... Con una emergencia de gente... Con dolor de cabeza. Uh-huh. Te estoy poniendo un dolor en el pie. O sea... Y usted se va por una emergencia, por un dolor en el pie... Y llegó una persona que le acaban de dar una puñalada... En el capotillo. Llega... Y tú estás sentado porque a usted le duele un pie. O sea, con el debido respeto, usted merece que le atiendan su dolor en el pie. Pero no es la emergencia de un hospital de tercer nivel. Claro. Uh-huh. ¿Tú entiendes? O sea... Usted debería de ir al barrio donde usted vive que hay una unidad de atención primera para que le vean ese pie. Y si se necesita, pues entonces usted va al hospital de tercer nivel. Pero... Para poder hacer eso, nosotros tenemos que hacer una reforma... De salud. Y educar a la gente también. Y también educar a las personas. Porque también... Eso es otro... otro de los... de los retos. O sea, vamos a poner las unidades de atención primaria, pero... La gente realmente va a ir a la unidad de atención primaria. Porque... Históricamente, mi mamá y mi papá, si tenía alguna cosa, iban directamente al hospital. Y se acabó la historia. Entonces... Hasta... Tenemos que hacer un cambio cultural... Cultural. Claro. ...de la población para que eso pudiese ocurrir. Y no es que uno va... No es que van a la clínica, ellos van a emergencia. Sí. Exactamente. Cuando ya... Cuando ya. Exactamente. Doctor, le quería preguntar si es cierto... O sea, es verdad que en República Dominicana hay mucha gente con gonorrea. Que eso es como la gripe de las... ¿Qué? Eso se ve aquí. De las ITS. Y aquí... ¿Y por qué eso es como la gripe? Nadie habla de eso. ¿Por qué eso es como la gripe? ¿Cómo le da a todo el mundo? Todo el mundo tiene gonorrea y como que... Es de la clamidia. No, también. Yo... Yo me sorprendo porque pensaría que fuera más... ...clamidia o sí. Ah, pues clamidia. Vámonos con clamidia también. La clamidia que yo tengo como la... ...la gripe de las ITS. Hay mucha gente con clamidia aquí y eso es como la gripe y... O con gonorrea también. Y ni siquiera se habla de eso. Vamos a ver. Mira. Síntomas. Lo que pasa con la clamidia es que en el varón los síntomas causados por la clamidia son muy raros. ¿Cómo raros? Sí. O sea, no aparece. Ah, que no. Ok. O sea, la persona casi no reporta ningún síntoma. La clamidia da más síntomas en la mujer, por ejemplo. Y eso tiene que ver mucho con las características anatómicas. Uh-huh. La clamidia se queda dentro de las células. Y en el caso de la mujer provoca un síntoma que es muy doloroso, que es la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, en el varón eso es muy raro. Puede pasar, pero es menos común. Entonces, el varón literalmente transmite, se pasa transmitiendo de manera asintomática. Y se entera cuando se hace un grupo de pruebas. Y se entera cuando se hace... Exactamente. En el caso de la gonorrea es al revés. En el caso de la gonorrea, la bacteria que la causa provoca una irritación en la uretra. La uretra del varón, la uretra en el pene es larga. Uh-huh. Comparada con la uretra en el caso de la mujer biológica. En el caso de la mujer, no da síntomas. Y el hombre sí. Y el hombre sí. Entonces, tú tienes algunas variabilidades dentro de las manifestaciones clínicas que hacen que mucha gente ni se entere que tiene la infección. Entonces, de nuevo, eso debería ser parte inclusive del pesquisaje anual. O sea, yo no te diría hágatelo cada seis meses, pero sí hágate una prueba anual de detección. Inclusive, podríamos considerarlo como parte de nuestra cultura anual. Inclusive, si queremos hacerlo como parte del ritual de inicio de año, lo que usted quiera. O antes, yo no sé. Como usted considera. A cerrar el año, para empezar el año, como usted quiera. Exactamente. Pero como que tú cojas una fecha determinada. O usted dice, en julio que las cosas se desorganizan en la vida mía. Entonces, yo lo voy a hacer antes de julio. Entonces, tú sabes... Claro. ...pero que tú te fijes un momento de tu vida para tú hacer eso. Eso está muy inteligente. Eso está muy chulo. Claro. Es que... Es que... Es que tú tienes... Es igual que tomas las medicinas. O sea... No es cuando yo te diga que yo quiero que tú te tomes las medicinas. ¿A qué hora es que te quedas más cómodo? Ah. Es a las ocho de la mañana porque a esa hora es que yo me levanto y yo como que entro en mi conciencia. De que, bueno, pues te lo tomas a las ocho de la noche. A las ocho de la mañana. Pero las otras te tocan a las ocho de la noche. Ártelo. Póntelo de cumpleaños. Póntelo cada seis meses después de tu cumpleaños. Como tú quieras. Exactamente. Como tú quieras medirlo. Porque al final del día, yo como médico, yo estoy simplemente para darte las estrategias. Tú las tienes que adoptar y adecuarlas a tu realidad. O sea... Y yo no conozco tu realidad. Tu realidad es tuya. O sea, yo estoy para acompañarte dentro del proceso y decirte que te puede servir para una cosa o que no te puede servir para la otra. Volviendo y para terminar con el tema de la clamidia y la gonorrea. Es importante que sepan que la clamidia y la gonorrea es curable. Es decir, que no le tienen que tener miedo. ¿Que no le tienen? No le tienen que tener miedo. O sea, se puede tratar. Es sensible. Igual pasa con la sífilis. La sífilis es tratable y es curable. O sea, la palabra curable se utiliza con ambas. Así que también es bueno e importante que sepan su estatus. Ojo, hay muchas pruebas que se utilizan para la identificación de la infección por sífilis que no necesariamente te dicen que tú tienes una infección activa. Sino que probablemente tú tuviste una infección en el pasado. Que tienes memoria inmunológica. Así que tampoco que se asusten. Sino que sepan que si el médico le dice algo parecido pídanle que le aclare un poco mejor de qué iba la prueba para ustedes poder entender mejor si fue que le pasó antes y que todavía tienen memoria inmunológica o de qué va. Cuál es la... cuál es la historia detrás de eso. Porque de nuevo también es tratable. Bien. Y es curable. Eh... lo que no tenemos cura es para el VIH. Todavía. Y hay... y de esas enfermedades que son curables de la gonorrea, sífilis, clamidia... ¿Hay como conteo? ¿Hay data de... en el país de... de qué tan...? O eso es tan común y tan efímero que... que no. Mira qué pasa. Lo que... Mira. En el caso de la clamidia y la gonorrea... Para las estadísticas, nosotros utilizamos sospechosos y confirmados. Al final del día, lo que vale es la confirmación. Pero el problema es que casi nadie se hace pruebas. Ajá. Entonces, los números son muy... ambivos. Ok. Eh... Sí... Podría decirte a ti que tenemos temporada en el que tenemos muchos casos. Sí. Sí, sí, sí. Vale. Verano. Verano. Después de Semana Santa. Claro. Después de... Después de Semana Santa. Claro. Después de Julio. Sí. Y en Enero. Claro. Cuando la gente se aloca. Sí. De hecho, Fernando y yo... Claro. Fernando y yo podemos de manera antropológica revisar ese tipo de comportamiento. Porque estamos uno al lado del otro en el celular y vemos que nos manda una foto un muchacho. Muchacho. O que nos escribe un muchacho. A cada uno se activaron. A cada uno por su lado. A cada uno por su lado. Y yo digo, Fernando, como que se están activando. Y Fernando me dice, sí, se están activando. Y es como palpable que hay una migración de hábitos. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Eso está bueno. Claro. Mira, yo quería como dejar muy claro, por si hay alguien nuevo, que tú dijiste que el VIH no tiene cura. Sin embargo, es bien sabido que es cero positivo. ¿Cómo que se llama? Es intransmisible. Exacto. ¿Cómo que dice esa frase? Indetectable, intransmisible. Indetectable, intransmisible. Exacto. O sea, que si una persona está siguiendo su tratamiento y su medicamento de VIH, no tiene por qué pasar el virus a otra persona. Ustedes han hablado acerca del por qué. Eh, ¿cómo así? Te pregunto por si lo han abordado en algún otro capítulo. No. A nivel médico, creo que hace mucho. Tal vez con Emanuel, pero no. Si tú quieres, vamos a darle. En el primer año del podcast. No por qué. Eh, es muy importante que sepamos algo. Cuando ocurre la infección por VIH, eh, como no tenemos cura, la mayoría de los tratamientos que tenemos hoy día que son eficaces, que funcionan muy bien, eh, lo que hacen es mantener al virus en raya. Es decir, que no se multiplique. Oye, llega un momento en el que la recuperación del sistema inmunológico es tan buena que la cantidad de virus en sangre puede llegar a los niveles de la no detección. La no detección, desde el punto de vista de definición, se establece cuando una persona tiene menos de mil copias en sangre, que es lo que normalmente tomamos. Ojo, que hay diferentes concentraciones en diferentes tejidos del cuerpo. Ok. O sea, en VIH hay una cosa que se conocen como bolsillos de replicación. O sea, en el que el virus puede seguirse multiplicando, no obstante, tiene diferentes cantidades en la sangre. Ahora, el que tiene una cantidad de copias menores de mil, menores de cien, de manera consecutiva, por debajo de, durante dos años consecutivos tomando los medicamentos, se espera. Y lo que se ha demostrado es que en el semen, en el cerebro, en los diferentes tejidos, va a ser mucho menor que lo que se encuentra en la sangre. Bien. Por lo tanto, eso nos asegura a nosotros un margen de seguridad respecto a la transmisibilidad. Y eso nos dice a nosotros que si tú tienes más de dos años de manera consecutiva o una carga no detectada de manera consecutiva tomando tus medicamentos siempre, aunque tú tengas relaciones sexuales sin protección, tú no vas a transmitir el VIH a otras personas. Y a eso es lo que nosotros le conocemos como indetectable, intransmisible. Una pregunta muy moral. Una persona indetectable o intransmisible, ¿tiene el deber de decirle a una persona si tiene VIH o no? Cuando va a tener relaciones con esa persona de manera protegida. A ver, eso es una condición muy moral, como tú lo dices. O sea, yo siempre le digo a las personas que se dejan, acompañar de mí en su trayecto de infección por VIH, que es importante que si van a tener relaciones sexuales con una persona y sienten que esa persona está en un espacio seguro, que conversen con su pareja. O sea, que le cuenten. Porque al final del día las relaciones son de confianza. Y tal vez tuviste un contacto esporádico con una persona y vaya. Pero, ¿y si esa persona es la persona con la que tú te quieres pasar el resto de tu vida? Entonces, la confianza se pierde muy temprano. Entonces, yo creo que si tú piensas que eso va a pasar, convérsalo. Ahora, desde el punto de vista de las relaciones sexuales, yo siempre también les recalco que es importante que recuerden que además de VIH, tú no sabes si esa persona tiene otra infección. Y tus medicamentos no te previenen de esas otras infecciones. Entonces, de nuevo, tú también tienes que saber que tú mismo también tienes un riesgo. Entonces, háblalo. Sincerízate y convérsalo. Siempre y cuando, de nuevo, sea un espacio seguro. ¿Por qué? Porque existe la violencia. Entonces, te van a matar por una mala comprensión. Por falta de educación. O tú tienes un lugar en el que tú no sientes que tienes la posibilidad de moverte o de dejarle saber a tu amigo o a una persona que tú conoces que tú te en riesgo. Bueno, pues, no lo hagas. Porque vas a tener un problema muy serio. Entonces, de nuevo, eso es muy libre a la consideración. Pero sí, yo siempre les recomiendo que lo contemplen y que lo consideren. Porque eso también te permite hasta educar a la gente. Si se quiere. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. O sea, ¿te pasó? Bueno, pues, perfecto. Pero tal vez las otras personas se pudiesen beneficiar de lo que ya tú aprendiste. Y te puede ayudar. Porque, déjame decirte una cosa. Nos ha dado mucho trabajo poder hacer entender lo de indetectable e intransmisible. Pero también eso es un premio. O sea, que tú te tomes siempre tu medicamento para tú prevenir y transmitírselo a otra persona. O sea, caray, eso, eso está muy bien. O sea, tú también estás ayudando. Claro, eso indica mucha responsabilidad. Eso es una gran responsabilidad. Y tú estás expresando que tú tienes interés de ayudar a que algún día podamos decir que eliminamos el VIH. O sea, eso, de hecho, eso es parte de las estrategias globales para la eliminación del VIH en el 2030. Que probablemente no lo alcancemos. Pero, esa es la meta. Bueno, tengo... Tengo una pregunta que me voy a saltar porque tú acabas de decir eso del 2030. Pero te quería preguntar que cómo tú ves estos temas de aquí a 5 a 10 años. No desaparecerán, como claramente tú acabas de decir. Pero, ¿cómo tú los ves esos temas? Mira, yo creo que hay una conciencia más amplia. De... Primero, voy a hablar de las personas que viven con VIH. Porque las que no viven con VIH son más difíciles. Y es más amplio poderlo explicar. Pero las personas que viven con VIH, que ya tienen un tratamiento, que tienen un seguimiento... Y muy probablemente nosotros en los próximos 5 años vamos a tener tratamientos inyectables. Que son de administración prolongada. Eso va a cambiar completamente. Que no va a tener que tomarse una patilla al día. Que es una inyección cada tanto mes. Eso va a ser otra cosa. Inclusive, el mismo cabotegravir también lo vamos a poder utilizar en PREP. ¿Y por qué usted jura que nosotros sabemos lo que significa eso? Cabotegravir es un medicamento antirretroviral, perdona. Sí, es cierto. Usted se junta mucho con el doctor. Se junta mucho con el doctor. Sí, es cierto. El cabotegravir es un antirretroviral... Ajá. Que ha demostrado en ensayos clínicos que cuando se administra de manera inyectable, puede mantener concentraciones adecuadas como para funcionar como si tú estuvieses tomando el medicamento de una manera prolongada por un mes. Pero ese inyectable se utiliza ahora mismo. En algunos países ya se está usando. Ok. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el medicamento todavía no ha salido de genérico. Ok. Y por eso el asunto todavía está en patente. Y el costo es extremadamente caro. ¿Y sale de patente pronto? Probablemente... La gran parte de los medicamentos antirretrovirales pierden su patente muy rápido. Ok. Y también las mismas casas farmacéuticas, por mucha presión que se le hizo en los 90 y los 2000 y mucha desbaratada de stands, ya liberan muy rápido inclusive la fórmula para que otras compañías lo produzcan y se pueda tener. O sea, que probablemente nosotros vamos a tener inclusive... Hay una idea, que yo espero que se concretice pronto, de hacer un primer piloto de modelo de prep utilizando cabos de gravir inyectado. Uh. Eso también va a ser un éxito porque, de nuevo... ¿Cuántos meses cada inyección aproximada? Y... La... Vienen en algún... En dos presentaciones, un mes, tres meses. Ok. Eh... Ambas son muy seguras. Y la verdad es que, de nuevo, eso va a cambiar mucho el futuro de... del VIH. Respecto a los que no tienen VIH, que son los más complicados porque son los que no están educados ni tan sensibilizados con el tema. Uh-huh. Tenemos todavía muchos retos respecto al estigma. Y eso todavía nos sigue generando mucho problema y ausentismo dentro de los servicios de salud. Entonces, nosotros tenemos que preparar la próxima generación de médicos y proveedores de VIH dentro de los servicios. El Ministerio de Salud Pública, eh... Ha expresado en varias ocasiones en esta nueva gestión el interés de ver cómo se retoma eso. Y yo creo... Yo espero... Espero que sí sea posible que, por lo menos, a final de año, principio del año que viene, podamos empezar la formación de nuevos recursos humanos en manejo de VIH. Porque lo que pasa es que se perdió. O sea, hay una generación completa que o se fue, o ya se retiró, o se fue del país. O sea, eh... Que no... No quedó un relevo. Entonces... O lo cambian. Que tú sabes que también con el tema de los cambios de mando se cambia mucha gente. Entonces, esa gente que conocían el lenguaje, que sabían cómo manejar el tema, se fue perdiendo. Entonces, ahora tenemos que recuperar esa masa crítica de proveedores del futuro que van a ser gente más joven, con una visión un poco, inclusive, más disruptiva. Que nos va a ayudar a nosotros muy probablemente a hacer que esas... Esas cosas que todavía... Esas barreras que todavía existen respecto al acceso a los servicios. Pues yo creo que se puedan mejorar, eh... Bastante. Doctor, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. De nuevo. En este... En este volumen 2. Fernando, a lo que usted quiera decir. Con ustedes. No, que... Que gracias. Que... Que me encanta venir a hablar, eh... Con ustedes. Y llegar a la gente que... Que les escucha. Eh... Y que... Eh... Yo creo que... Eh... Esto es un buen espacio. Ustedes me permiten llegar a... A una gran cantidad de personas que no necesariamente están interesadas en conocer ciencia, ni conocer de qué van las cosas. Y que yo creo que es un buen espacio para eso. Así que... Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy lamentable el hecho de que no haya venido con camisetas sin mangas. Pero... Sí. Me dijeron que yo vine la última vez con... Con... ¿Cómo fue? Gym... 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 Gym shirts. Una cosa así. Camiseta de gimnasio. Y... Muy lamentable que no lo haya hecho esta vez. Sin embargo, aún así le aceptaremos la invitación el día de hoy. Bueno. ¿Qué se puede hacer? Fernando. Eh... Por ejemplo, a mí me gustó... Yo fui a COIN y me gustó mucho la agilidad con que procesan todo. Porque en realidad yo... Yo me estaba sintiendo un poquito frustrado en otro centro que iba. Porque como que habían perdido un poco eso. Ojalá y los retomen y retomen esa organización. Sí. Yo creo que eh... Es un... Es un gran reto el hecho de... De poder mantener el ciclo. Uh-huh. Porque son muchos pasos. Uh-huh. O sea, no dejan de ser muchos pasos. Pero yo creo que es que es solamente la forma en la que tú te... Lo... Lo haces que... Que emparenten. Uh-huh. O sea, la verdad es que se puede. Eh... Y también ya hay muchas personas que... Que tienen una especialidad en prep. Que les digo yo. Yo les digo que son especialistas en prep. Porque tienen más de un año. Ya. Más de dos años tomando eh... PrEP de manera consecutiva. Que ya como que es más fácil. O sea, ya inclusive es como que... ¿Cómo vamos? Vamos a actualizar cosas. Entonces, aprovechen a aquellos que están dentro del servicio y pídenle a su médico. Que le hable sobre otras cosas. Y a los que no están, los esperamos allá. Que... Que yo creo que... ¿Allá dónde? Allá en todos los centros de PrEP del país. Perfecto. Vayan donde a ustedes les parezca de lo que ya yo mencioné el día de hoy. Claro. Y donde les quede más fácil también. Y donde les quede más fácil. Y si no, me buscan a mí o le preguntan a los muchachos... Eh... ¿Cuáles son los centros? Eh... Les voy a compartir un mapa. Ah, sí. Para que lo coloquemos en las redes. Perfecto. Perfecto. Y la gente sepa como visualmente es un poquito más fácil que... Que toda esta palabrería. Gracias, doctor. Gracias. Eh... No sean egoíces ustedes. Gracias a ustedes. Compartan este episodio. Eh... Ya ustedes vieron por qué y saben por qué. Si llegaron hasta aquí. Escuchen Bálvaro Que Podcast, que es otro podcast de la familia de Ayota Esto. Y pásenla bien. Bye. Adiós. 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 Adiós.